bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de detectores antioquia división colombia nuestro amigo vino de estados unidos a detectar con nosotros a visitarnos en nuestra tienda y bueno vamos a hacer una apuesta el día de hoy es con el ctx 3030 yo con el manticore vamos a ver quién logra encontrar más monedas antiguas en este parque quién creen que ganará y del alto valor también de alto valor si la moneda más más de alto valor gana si se gana el derecho de 10 centavos no vale tiene que ser una de plata al menos vamos a ver qué logramos encontrar aquí tenemos a disposición este parque para ver qué encontramos tengo varias señales aquí no 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 creo que te o te o sí creo que es de un peso nuestro no de esto que te o no ahora dos pesos dos pesos en una moneda más devaluada Cinco pesos Dos pesos Sí, dos pesos Dos pesos, excelente Me encantaba Protecía de águila Mi cerveza favorita Pesos, veinte pesos Ahí está, mira Mírala aquí Mírala como está allí Y esta es de Veinte pesos Veinte pesos No tiene fecha Pero debe ser por ahí El ochenta y cinco O ochenta y seis Más o menos Ahorita la limpiamos Es grande Vamos a ver Yo no sé qué es Pero es una moneda grande Como es de aluminio Como esto es de aluminio Se hace bastante conductivo Para que los equipos lo encuentren Pero curioso encontrarlo ahí Este día Veinte continuos Seguimos Este es un collar de perros Veinte pesos ¿Cómo es? ¿En guerra? Esta es de cinco Cinco Pero vea Vea dónde es Otra moneda Veinte pesos De mil novecientos Noventa y dos De mil novecientos noventa y dos Tener llave del día De diez pesos Isla de San Andrés Bueno aquí La última señal Del día fue esta Rostro de bombillo Diez monedas Y un llave Bueno yo aquí tengo la basura Pero tengo Quiero ver la basura también Sí, sí Vea Y un llavero de perro Mira De perrito Y aquí está mi basura Bueno miren Entonces fueron Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece monedas Wow Trece monedas Y diez monedas Diez monedas Cerca estuviste amigo Cerca Ya ha ganado su almuerzo papá No igual yo te invito No te preocupes No yo invito No no yo voy a invitar Era solamente una apuesta Pero simbólica Entonces Yo estoy muy agradecido Miren lo fácil que es Tener un detector de metales Y salir a buscar en el parque Al frente de su casa Van a encontrar chatarra Es verdad Pero también van a encontrar monedas A veces De estas monedas Podemos encontrar monedas Muy valiosas De plata Incluso de oro Tengo conocidos amigos míos Que en parques Han encontrado joyas Yo lo he hecho He encontrado anillos De plata De oro Anillos de oro Dijes Que se le pierden aquí A la gente cuando sale A pasear los perros O cuando se sientan Por ahí a hacer cositas Y después del almuerzo Podemos tratar otra vez Claro Ahí miramos a ver Si podemos Intentar otra Otra nueva detección Listo papá Muchas gracias Bien hecho Bien hecho Bien hecho hermano